Katy, hay muchas expectativas en el pueblo panameño sobre esta audiencia que se llevará a cabo a las 2 de la tarde en Estados Unidos relacionada con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y algunos de los entrevistados señalan que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha descuidado los temas esenciales, problemas básicos para la población panameña, tales como la falta de medicamentos, falta de transporte público eficiente y otras problemáticas que deben de ser resueltos y debe de enfocarse en ellos y no en perseguir los adversarios políticos. Todo presidente de la República tiene todas condiciones, cosas negativas y positivas. El señor Ricardo Martinelli Berrocal hizo cosas positivas para Panamá, contribuyó mucho en la economía. El presidente Juan Carlos Varela solo se ha dedicado a vengarse y a no contribuir en la economía de Panamá. Llevamos mucho atraso, mucho desempleo actualmente. La población ahora mismo está en extrema pobreza. Entonces yo pienso que él debe dejar un poquito de los viajes y dedicarse a las funciones del presidente de la República, que para eso el pueblo lo eligió a él. Eso es todo, gracias. Mucho antes de que saliera esto de que lo habían arrestado allá, pues lo tenían allá, ya estamos viviendo mucho descuido en cuanto a lo que es la seguridad, mucha falta de seguridad. Entonces yo pienso que sí se está descuidando. Hay muchos otros problemas que cada rato salen en la televisión, las personas quejándose de las necesidades básicas, de agua, de todo, así que sí, se está descuidando. La planta está básica y la salvo. Eso no es único. El transporte, los tranques, muchos tranques. En estos momentos no le podría... Bueno, hay tantos problemas que... Por ejemplo, el transporte, la recolección de la basura, y tantos problemas que hay en este país. Cati, con este informe yo retorno con ustedes con más de Next Noticias Estudios Principales. Gracias. 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 Gracias.